Solamente me queda agradecerle a la vida que me haya permitido ser mujer. Este viernes 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, las conductoras del programa Hoy ofrecieron un espacio para discutir sus opiniones sobre el hecho de ser mujer. En esta ocasión, Galilea Montijo se conmovió hasta las lágrimas al compartir su vivencia como madre, mientras que Tania Rincón hizo un llamamiento a la unión entre mujeres y Andrea Legarreta cuestionó a aquellos que juzgan a otros por su modo de vida y aspecto físico. La presentadora inició destacando la belleza de la maternidad. En la actualidad, es madre de un niño de 12 años llamado Mateo y está buscando ampliar su familia con un segundo hijo. Tener la oportunidad de dar vida, de experimentar ese amor eterno profundo, es algo que me llena de emoción al pensar en mi pequeño. Y saber que en los momentos más difíciles puedo aferrarme a ese amor que siento por mi hijo, es verdaderamente maravilloso, expresó Montijo entre lágrimas. Asimismo, expresó su gratitud hacia todas las mujeres que en épocas pasadas lucharon contra el machismo y aquellas que continúan luchando cada día por garantizar los derechos de todas nosotras. La lucha de tantas mujeres de décadas pasadas y de las que siguen luchando hoy en día. Espero que no perdure por mucho tiempo más. Solo puedo agradecer a la vida por permitirme ser mujer y me siento orgullosa de provenir de mujeres trabajadoras que enfrentaron grandes desafíos, dijo Galilea para concluir. Es notable la sensibilidad y el compromiso de Galilea Montijo al compartir su experiencia como madre y expresar su gratitud hacia todas las mujeres que han luchado y siguen luchando por los derechos de género. Sin duda alguna, su emotivo testimonio refleja la importancia de valorar la maternidad y reconocer el legado de quienes han trabajado incansablemente por la igualdad. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que es importante que las figuras públicas compartan sus experiencias personales para generar conciencia sobre temas como la maternidad y la lucha por los derechos de las mujeres? A continuación, Poncho de Nigris pide pruebas después de acusaciones de infidelidad. Si quieres saber más sobre el tema, a continuación te compartiremos el siguiente link. Gracias. Gracias.